hola hola amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo hablar sobre la biografía de Nikola Jokic bueno Nikola Jokic nacido en Yugoslavia el 19 de febrero de 1995 es un jugador profesional de baloncesto serbio que actualmente pertenece a la plantilla de los Denver Nuggets de la NBA equipo que lo seleccionó en el puesto número 41 de la segunda ronda del draft de la NBA 2014 con 2.11 metros de estatura se desempeña en la posición de pivot en 2012 Jokic firmó con el Megavisura pero sobre todo para jugar con el equipo juvenil en 2012-2013 en 2013-2014 jugó 13 partidos para el Megavisura en la liga serbia y 25 partidos en la liga de adriático en los 25 partidos de la liga adriático promedio 11.4 puntos 6.4 rebotes 2 asistencias y un tapón en 25 minutos por partido el 26 de junio 2014 Jokic fue seleccionado en el puesto número 41 en general del draft de la NBA 2014 por los Denver Nuggets en julio 2015 ficha por los Nuggets tras promediar 8 puntos y 6 puntos rebotes en la NBA Summer League en su primera temporada fue incluido en el mejor quinteto de rookies de la NBA en su tercera temporada en Denver Jokic se estableció como el pivote titular de la franquicia colorado en la que promedió 18.5 puntos y 10.7 rebotes en su cuarto y quinto año lideró a los Nuggets y fue seleccionado para el All-Star Game durante su sexta temporada la 2020-2021 estableció un par de récords el 28 de diciembre como el pivote con más asistencia en un partido de la franquicia con 18 y sólo por detrás de Wilt Chamberlain con 19 de toda la NBA y dos días después el 30 de diciembre de 2020 se convirtió en el jugador con más triples dobles de la historia de los Nuggets con 44 y el noveno en toda la NBA el 2 de febrero de 2021 fue nombrado jugador del mes de la conferencia oeste de la NBA y el 6 de febrero registró la máxima anotación de su carrera con 50 puntos ante Sacramento Night Kings el 23 de febrero fue elegido por tercera vez para disputar el All-Star Game que se celebró en Atlanta al término de la temporada el 8 de junio fue nombrado MVP de la temporada de la NBA siendo el jugador elegido en el puesto más bajo del draft de la NBA número 41 en ganar este galardón y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y y y y y y